Mi primer negocio fue una tienda de fotocopias en Puente de Vallecas. ¿No tiene que ser mal negocio el de las fotocopias? No, si eres listo. Mira, en el año 95 vino un periodista a la tienda, traía un dosier para fotocopiar. Yo vi de qué se trataba, pero no dije nada. Esa misma tarde me fui a ver al concejal de urbanismo y le conté a la que se le venía encima. El tipo alucinaba. No me conocía de nada, pero allí estaba yo dándole una información que le podía salvar el culo. Así es como me gané su confianza. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Porque la confianza es lo más importante. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Chaval, la fortuna sonríe a los que son serios, discretos y trabajadores. Acaba de describirme.